bueno qué tal buenas noches mientras vamos esperando el tema de hoy hay una actividad seguramente acuérdense que la actividad la pueden presentar o por whatsapp y ahora habilite una el foro incluso para que puedan el tema de hoy puedan también subirlo desde la plataforma o el whatsapp pues no se preocupen de los dos lados se les voy anotando tengo ya mi propia planilla y voy pasando la los trabajos prácticos la idea es que de la clase de hoy tiene que ver con la historia de cierta forma de lo que es las huellas dactilares y el uso de la tecnología en esta rama de la investigación cómo fue avanzando y por qué elegí este tema porque tiene que ver con un personaje que se llamó juan vicetich este es un antropólogo y policía de origen croata que que colaboró solamente al principio del siglo 20 en otro país en argentina y bueno y terminó siendo referente mundial podemos decir hasta la aparición de otras nuevas formas de identificación de las personas y él a partir de las huellas digitales o huellas dactilares desarrolló todo un sistema para la identificación de personas entonces cuando usan la tecnología y hacen el documento el dni y colocan las huellas digitales incluso cuando hacen algún trámite referido a lo que es cuando le pintan los dedos la famosa pintada de dedos tiene que ver con bucetich juan bucetich este croata que se nació en el son argentino y va a rondar la clase de hoy en este personaje y otras formas que van apareciendo a lo largo del tiempo del tiempo el tema de las huellas digitales acuérdense que las huellas dactilares o dibujos patilares podemos decir es un elemento que se fue desarrollando incluso se fue perfeccionando si bien hay otras formas hoy digamos podemos decir que tenemos aparte de la identificación por huellas digitales son únicas acuérdense que las huellas digitales se van conformando cuando estamos en el feto ahí se van conformando las huellas digitales es bastante efectivo acuérdense que ninguno de los métodos para identificar es un 100% por ejemplo si hablamos del adn el adn para identificar una persona o la gran mayoría de las personas del adn tiene una efectividad de 99,7 por ciento digamos que no es un 100% la identificación pero es bastante acertada la otra forma es la radiología forense que también es un método para identificar personas que la argentina también ha utilizado con mucha digamos los antropólogos y los científicos argentinos especialmente en la universidad de la plata han sido muy requeridos incluso lo han buscado para identificar fosas en sitios de guerra donde se han producido genocidios en áfrica en la que fue la guerra de los balcanes lo que es radiología forense que es otra forma junto con el adn y las covellas rectilares son la forma de identificar una persona también que tiene que ver con las dentaduras también es otra forma de identificar una persona hayamos el registro odontológico dieron que por lo general cuando uno va al 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 para que voy a hacer por lo gente cuando uno va al odontólogo le pide hacer una planilla si va por primera vez, al 2 al círculo odontológico para que la autorice y esa ficha queda con el odontólogo, después eso lo hace por única vez y eso está centralizada esa información, digamos todos tenemos nuestras propias huellas, podemos decir para identificar a la persona, nuestro registro odontológico sirve para estos fines cuando hablamos de criminología especializada como técnica de perfilación abdominal para dar un ejemplo no es que seamos criminales pero hay una base de datos centralizada con respecto al registro odontológico entonces vamos a hablar de algunos métodos que la tecnología, la historia de la tecnología fue incorporando para identificar a una persona vuelvo a repetir, las huellas de alpilares es una ciencia que la introduce Juan Bicetich, este proata inmigrante que llega a principios del siglo XX a la Argentina él ya venía con una teoría y la incorpora a la policía de Buenos Aires todas las policías del mundo incluso la iniciación incorporada como una forma de identificar a una persona después pasaron los años se fue perfeccionando y se incorpora el ADN la radiología forense y los registros odontológicos esto tiene que ver con en cierta forma la historia de la identificación como la tecnología fue incorporándose digamos paulatinamente acá ahí tengo algunas la tituloscopía ahí pidiendo algunas referencias nos dice después esto está no se preocupe porque estos archivos están en el formato powerpoint la teleopropía fíjense que hay varias personas que acá nosotros lo nombramos a Juan Bicetich pero en realidad hay otras personas Edward Henry Francis Galton William Herschel que fueron trabajando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX este tema de poder identificar antes era por una identificación ocular que se podía identificar una persona por medio de un dibujo digamos y siempre sucedía que había errores incluso con las playas digitales por eso cuando se incorpora el ADN se fueron abriendo nuevos reabriendo casos donde había mucha gente que era que era inocente porque hubiese que cualquiera de estos métodos no son 100% efectivos tienen un grado de un margen de error y ese margen de error seguramente a esa persona que ha sido mal identificada o mal procesada puede comerse años de cárcel sin haber tenido nada que ver solamente porque la huella digital era muy parecida entonces con el tema del ADN también se fue perfeccionando los registros dentales también esto con el caso cuando se encuentran cuerpos toda la parte forense lo fueron incorporando los registros dentales pero también a escala mundial están los registros dentales bueno la idea de la clase de hoy es hacer un poco de historia de las huellas digitales acá yo le puse un expediente como para ir viendo algo de los distintos tipos de casos de balística bueno casos famosos como Sacco y Banzetti en Argentina fíjense como esto no yo se lo doy como título no más para que ustedes vayan viendo algo de historia con respecto que va a estar relacionada la historia de la tecnología de la identificación de personas va a estar relacionada con algunos casos puntuales hasta la mundial en la época de los mafiosos en la época de la ley seca en Estados Unidos que va a tener un alcance importante a escala mundial se va a trasladar el caso de los de Lindbergh que es un caso de secuestro que se fueron sucediendo a lo largo del mundo después va a haber varios casos que ustedes pueden identificar fíjense que la prueba de la caligrafía también la tecnología la historia de la tecnología fue incorporando en lo que es la escritura de la persona porque acuérdense que también es una forma de identificar a las personas esto es el caso de fraude de estafas la escritura es muy personal muy significativa que identifica al individuo cuando firma cuando escribe por eso hay toda una ciencia con respecto también a este tipo de identificación fíjense que la tecnología y la incorporación de nuevas técnicas tienen que ver con este avance con el tiempo fíjense el luminol también es parte de lo que se va a incorporar al nuevo campo de las pruebas para poder ver la escena del crimen por ejemplo el luminol es una prueba que se sigue haciendo porque vos podés limpiar con lavandina podés hacer toda una limpieza como ustedes ven las películas que viene tirando luminol y después con la luz ultravioleta se puede ver un lugar que aparentemente a simple vista no hay ningún rastro de sangre y a través del luminol se puede ver que hubo una limpieza de la sangre esa esto es también a partir de determinados casos y acá el ADN fíjense la identificación va a aparecer a partir de la década final mediados de los 80 y principios de los 90 se va incorporando el ADN en la historia de la identificación de personas esto para que ustedes se ubiquen con respecto a cómo está avanzando la tecnología en estos casos seguramente ustedes van a ver ahí yo les voy a dar un video hay unos pdf que yo les he colgado que ustedes van a poder leer también las huellas del expediente también están pdf Juan Bucetich que es el padre de la dactilocopía o de las huellas dactilares por lo que vamos a decir y cómo para identificar personas que fue hecho acá en Argentina eso es lo que quería destacar yo ya que está todo presente que esta tecnología la historia de la tecnología de la identificación de personas que por ahí uno dirá se lo dejamos para las películas de las series de Netflix de las policiales pero surgió acá en Argentina acá se implementa por primera vez a escala gubernamental y después otros países van copiando este sistema con ese principio del siglo XX no había mucha forma en la historia de la tecnología de la identificación de las personas entonces a partir de las huellas dactilares se va identificando obvio a medida que va avanzando esto muchos criminales se van intentan borrarse quemarse con ácido las huellas digitales para poder digamos no tener huellas digitales y así pueden zafar para que no puedan culpar de algún crimen o algún ilícito que vayan realizando las huellas digamos casi todos tenemos unas huellas muy distintas también se producen errores humanos cuando en la identificación de las huellas porque a veces una línea que yo interprete mal puede ser que vaya a buscar a una persona ha pasado caso si han identificado gente que eran gente común y corriente y lo lo metieron en presos por acusado de terrorismo en un caso británico muy conocido y no tenía nada que ver la persona después se pudo corroborar que esa persona no era la que estaban buscando habían hecho una mala lectura de la huella digital que era muy similar a un terrorista que después lo encontraron esto fue en Londres cuando el último atentado que se hizo en Londres en los trenes en el subte esto para que ustedes se den cuenta bueno Juan Pusetich si bien tuvo toda la intención y creo que hizo un gran avance en términos de criminología incorporar tecnología nueva a la digamos a la búsqueda de digamos de ayudar o acompañar a la fuerza del orden después se van incorporando otras nuevas tecnologías como en el caso del ADN que es el más el más preciso puede ser que el ADN a partir de un pelo de la saliva del semen de cualquier fluido corporal uno puede sacar el ADN de la persona y la puede llegar a identificar va a haber dos preguntas nomás dar una opinión personal con respecto al tema de la dactilocopía busquen ustedes a partir de los PDF de las huellas de Lucetich que es el padre de las huellas digitales como vamos a decir y den una opinión a ustedes si les resultó importante esta historia de la tecnología de este sujeto que incorpora esta nueva técnica novedosa que mucha gente lo miró de reojo pero se dieron cuenta que para el momento dio respuesta vamos a decir digamos si yo doy una opinión personal para la época estamos hablando 1907 1908 1910 dio respuesta digamos sigue dando respuesta de sí porque fíjense que todavía está presente cuando uno se hace el documento se hace el DNI fíjense que si ustedes toman cualquier DNI que ustedes tienen le va a aparecer la huella dactilar acá tengo le voy a mostrar mi DNI pero no una foto porque la foto siempre salimos feos la foto el DNI fíjense que ahí aparece la huella dactilar parcial porque fíjense que yo no salió toda completa el dedo gordo salió parcial pero esto tiene que ver con el documento que más allá de la foto que aparece la foto que aparece del otro lado el reverso aparece también la huella dactilar aparece también la firma que también es otra forma de identificación que usa que emplea el registro de personas de la República Argentina para identificar a una persona más allá de la foto del domicilio la asignación del apellido del nombre se va a poder identificar a partir de la huella dactilar y la foto de la persona esto puede ser falsificado sí podría llegar a ser falsificado por eso va a aparecer en la historia de la tecnología nuevas formas de identificación de la persona obvio estamos hablando de astilocolopía sería lo que yo estoy pidiendo en el trabajo práctico que hablen con respecto a una opinión personal por eso cada uno va a una opinión no muy extensa digamos media carilla de lo que ustedes quieran ir charlando de este tema que es puntual vuelvo a repetir en la historia que fuimos desarrollando de las huellas dactilares con Bucetich nos ubicamos lo pueden incluso yo ya le di los links digamos pero también ustedes si quieren leer un poco más hay un montón de información con respecto a las huellas dactilares que en la historia de la tecnología de la incorporación de estas nuevas técnicas para poder identificar personas que se siguen usando actualmente esta es una forma de identificación obvio que fue avanzando fue avanzando en el tiempo y esto se fue incorporando no únicamente para identificar a delincuentes sino fíjense en algunos lugares de la administración pública o en algunos colegios privados yo uso la huella dactilar para dar la entrada y salida de mi trabajo no sé si han visto la huella dactilar es utilizada para identificar a la persona si entras con la huella bueno ahí estamos hablando está bueno poder usted tener un ejemplo gracias por el ejemplo las escuelas privadas por lo general tienen la identificación de las huellas dactilares ustedes cuando estén con sus alumnos en algún momento dando tecnología pueden tirar este tema que es un tema que a los pibes les puede llegar a atrapar porque están en las películas pero está en la vida cotidiana por ahí que no lo utilicemos tanto bueno esa es otra cosa pero no le podés errar porque muy bien muy bien también en las oficinas públicas el celular muy bien Gonzalo muy bien ahí salió otro tema que yo no sé me había pasado por alto gracias Gonzalo en el Cuyen dice Adri Amarra si en el Cuyen también entras con el sistema de la huella digital el celular yo tengo el celular por ejemplo con los ojos bueno ahí va bien ahí va el celular casi todos los celulares ¿sí? el celular el celular por ejemplo yo coloco acá y se activa automáticamente a través de la huella si usted usa el celular una recomendación tengan dos vías de entrada una por números con una clave y la otra huella dactilar porque a veces puede estar sucio el dedo puede tener pintura grasa y no te quiere leer la huella dactilar por ahí en el celular es bueno tener una alternativa numérica que te da incluso el celular para que ustedes no únicamente entren por la huella dactilar entonces tenemos la incorporación esto de la tecnología y está bueno lo que fueron aclarando por ahí con respecto a la lectura de los ojos de la retina de las personas también por la identificación de la voz también esto de la tecnología que se fue incorporando cosas diferentes en los bancos si uno va a algunos bancos puntuales que hacen prepósitos de grande dinero estamos hablando de bancos donde hacen operaciones bastante complejas uno puede dejar joyas o mucho dinero tenés la identificación dactilar la retina de los ojos y la voz tenés la voz para poder entrar si no no entras ni a gancho esto porque la voz también en muchos lados el reconocimiento facial también esto es cuando lo hemos visto en las películas de 007 o de Tom Cruise entrando en todas las películas de espionaje si el reconocimiento facial también está presente también creo que algunos celulares no sé si lo están utilizando pero hay una utilización del del facial del reconocimiento facial o como de los ojos el de la voz también el del bueno la huella dactilar esto para que ustedes vayan teniendo ideas de lo que digamos el avance de la tecnología cuando hablamos del reconocimiento de las personas en el trabajo práctico vamos a dar una opinión de la dactilocopía que tiene que ver con la huella digital que dio respuesta y ustedes charlen amplíen por respecto a esto y la pregunta 2 es la que estábamos charlando recién otras formas de avance científico tecnológico que aparecen y para ustedes también porque son cuestiones personales pueden ser las más confiables estuvimos charlando ahora recién en la clase con respecto a las más confiables que pueda haber fíjense que en muchas escuelas ya que somos todos algunos son docentes o dan clases o están vinculadas a la educación o a empleados públicos por ejemplo en muchas escuelas públicas en la mayoría no en todas pero en la mayoría se firma vieron que uno entra y firma técnicamente tiene que firmar la entrada y la salida pero la gente firma digamos porque la firma tiene que ver con el cubre del seguro digamos y que la persona si se hizo cargo del lugar se maneja muy entre casa todavía no se ha incorporado la tecnología en esto de la entrada y salida del docente o del trabajador en las escuelas públicas en las privadas sí en las privadas hay una entrada y una salida de la persona del horario que cumple porque esto tiene que ver con bueno el control que la institución dispone que no está malo si vos vas a trabajar hay un horario para entrar y un horario para salir tampoco es terrible y protesten porque haya eso acuérdense que antes existían las tarjetas de la fábrica que entraba y salía que fichaba el famoso fichero que iba a ficharlo esto tiene que ver con técnicas de control y se incorporó la tecnología y muchas empresas usan la huella dactilar o el reconocimiento facial la voz pero el más común es de la huella dactilar en esto de ir a trabajar ya sea especialmente oficinas públicas en las que estamos charlando porque yo me acuerdo que antes yo entraba con una tarjeta con una B porque a trabajar en el instituto de educación pero ¿por qué la cambiaron la huella dactilar? porque ¿qué hacían algunos? se llevaban tres o cuatro tarjetas las metían a todas las tarjetas metían las tarjetas y después llegaba más tarde la persona total ya había entrado supuestamente había fichado tempranito a las siete de la mañana y el tipo llegaba a siete y media llegaba a las ocho y no había control con la huella dactilar es medio difícil no hay que llevarte el dedo de la otra persona para poder entrar entonces sí o sí tiene que ver con los controles se incorpora la tecnología a estos tipos de controles más allá de que se ha usado mucho en la en la criminología o en la parte policial también se empezó a utilizar en otros ámbitos que en el ámbito laboral ¿cuál sería el más confiable? y creo que utilizando la mayor cantidad de cosas serían confiables pero eso va a depender mucho por eso cuando ustedes opinen de esto también es una opinión personal la que se está usando mucho es la huella dactilar digamos en la entrada y salida de los trabajos que no me puede errar porque acuérdense que esas huellas dactilar se carga yo cargo tengo 25 empleados cargo con la huella dactilar y sí o sí la persona llega y sí o sí firma con la huella dactilar entra y ficha la salida y pone la huella la máquina le marca que salió registrado y vos te vas esa sería una forma de este avance tecnológico para controlar que los empleados trabajen que entre en horario por lo menos en el horario que se le paga ha habido otros avances sí hay un montón de avances ustedes podrán ver pero coloquen algunos que a ustedes les parezca que el uso del ADN por ejemplo es lo importante pero no para todos los casos por eso si quieren aclarar algún caso en particular lo pueden hacer no hace falta que describan a todos sino únicamente coloquen lo que a ustedes les parece que sería más efectivo sí 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 pero